saludos visitantes de chaleweb.com soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chaleweb hoy que es un día bastante especial es sábado catorce de septiembre del año dos mil veinticuatro son las once de la noche con doce minutos aquí en la ciudad de Tijuana Baja California México hoy aquí en el show de chaleweb estamos a unos minutos prácticamente de comenzar el día domingo quince de septiembre del año dos mil veinticuatro celebrar las fiestas patrias eh lo ideal sería un tequila no hubo para tanto pero es aún más especial porque miren nada más lo que tengo aquí es una botella de whisky valentines ahí está mira nuevecita de agencia nuevecita de paquete cien por ciento real no fake sin maña sin artimaña sin charlatanería valentines eh fino blended scotch whisky whisky escocés este me lo compró Marta que por cierto ahí está ayudándome con las cámaras y nada vamos a destaparlo vamos a hacer ah tengo por aquí un agua mineral de manantial también del sam's club este la acabo de sacar del refri tengo esta agua tónica que también la puse a enfriar está bien fría es de la marca suipes este y ahí pueden ver ahí botanas salsas tostitos unos vasos copas hay de todo bien servido aquí voy a voy a tratar de hacerlo más rápido va a haber segunda tercera parte va a haber varias partes dependiendo porque aquí si vamos a surtir de video machine pues ya se la saben lo voy a abrir y que el de estreno el ejote ahí les va ahí está escucharon le tronó el ejote ay 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 este parece botella de jarabe no trae no trae válvula que solamente permite la salida y no la entrada bueno algo malo tenía que tener esta botella pues es de las más o menos no valentines huele bien chido no sé voy a poner voy a poner en este vaso grande vamos a ponerlo no pequeño siguen este para que vean el para que vean el producto ya con eso ya con eso wow aquí lo veo a contra luz color dorado huele a caliente ahí se ve el el agrimeo del alcohol voy a mientras tanto a ay perro a servir un poco de agua mineral de manantial no no es de la marca peñanfiel es de la del sam's club de la de la agua varaña pero es de buena calidad no y nada ya estamos a unas horas minutos de estar celebrando el el grito este pues este lo voy a aventar así no igual con un hielo pues no sé que tenía muchas ganas y tengo muchas ganas de probar este ese es un regalo que me hizo marta hace tiempo estoy salivando he probado algunos whiskies de la línea económica este es como de los que más pues no tan económico pero ya saben si estoy bebiendo esto es porque lo agarré en un ofertón aquí voy huele caliente esto para el frío debe estar ideal pues saluta estoy nervioso han probado el bucananf no hombre que delicia no hombre si me gustó otro es que huele tiene un olor caliente caliente está bastante soportable no está tan fuerte no sé si sea que que tenía muchas ganas de probarlo quizás sea eso debo tener cuidado esto tiene pues bastantes grados 40 creo 40% alcohol por volumen está fuertecito ahí me la voy a llevar calmada tranquilo ahora tengo por ahí unas botanas de camarones de mariscos etcétera ahorita igual este no se vayan a perder la segunda parte donde les voy a seguir aquí chusqueando haciéndoles hartos videos 4k y celebrando ya ya faltan unos minutos para que sea ya 15 de septiembre este aniversario aniversario de nuestra independencia que aún es esta huele bien raro pero más raros están ustedes y ahí andan caminando saluta ay perro muy bueno pues aquí con el agua tónica a ver si me preparo ahorita alguna bebidata hay alguna botana no sé barcel tostitos doritos fleming hat no lo sé ahorita vamos a ver que sale con su salsita vamos a voy a seguir haciendo videos para que se pongan abusados yo nada más quería hacer este 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 video que van a poder ver en mis canales me voy despidiendo me voy despidiendo suscríbanse al canal den like dejen sus comentarios y díganme si ya los probaron saluta bien bueno sabroso sabrosísimo déjenme sus comentarios hasta luego hasta luego